Buenos días, bienvenidos a este nuevo Facebook Live, en el que para esta ocasión estaremos hablando sobre la guía de anonimización de datos estructurados que desde el año pasado fue publicada en la página del Archivo General de la Nación. Quiero contarles cómo será la dinámica para el día de hoy, tendremos tres momentos, entonces en el primer momento tendremos el saludo de apertura que estará a cargo del Archivo General de la Nación, pero además de esto estaré presentándoles a las personas y mejor a las entidades que han sido parte de este proyecto, de esta guía, entonces estará con nosotros por supuesto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación y pues el Archivo General de la Nación. En un segundo momento estaremos hablando sobre todo lo que es el contenido temático de la guía y sobre el cierre de la jornada, entonces tendremos el espacio de preguntas que como ustedes ya saben podrán hacerlas a través del chat de este evento para que nosotros sobre el cierre, como les estoy indicando, podamos resolverlas con los participantes y los que estarán hoy acompañándonos en esta jornada. Entonces para dar apertura oficialmente al evento quiero saludar a la Subdirectora de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico del Archivo General de la Nación, Ingeniera Erika Lucía. Entonces Erika, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días María Angélica, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias. En el marco de la Política Nacional de Explotación de Datos, el COMPES 39-20 y en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital, el COMPES 39-75, realmente se reconoce el potencial que tienen los datos como activo para la generación realmente de valor social y económico que contribuye a las organizaciones en su toma de decisiones a través de predicciones, a través de la generación de diferentes patrones y es por esto que se hace necesario, cada vez más necesario e importante realmente lograr masificar el uso y la disponibilidad de todos esos datos que producen nuestras organizaciones, obviamente salvaguardando los principios siempre de transparencia y de protección de datos personales. Es por eso que el esfuerzo que hemos realizado en conjunto con las diferentes entidades a nivel nacional es construir un primer documento técnico, una guía de anonimización que reúne una serie de conceptos básicos y conceptos metodológicos que lo que buscan es evitar la reidentificación de los datos personales que se encuentran dentro de todos esos conjuntos de datos que tienen las organizaciones y reducir su probabilidad de reidentificación. Como les mencionaba, este es un primer adelanto, es un primer esfuerzo que ha hecho Archivo General de la Nación, que además hace parte de un compromiso dentro del COMPES de 39-20, que ya lo vamos a ver a continuación, y que en un segundo momento estamos construyendo un segundo documento que no solamente busca generar una serie de alineamientos para orientar a las entidades en ese proceso de anonimización de los datos que se encuentran en conjuntos de datos de bases de datos estructuradas, como Excel, como conjuntos de datos de bases de datos, sino que estamos construyendo un segundo documento que lo que busca es anonimizar datos personales que se encuentran registrados dentro de documentos electrónicos textuales, entiéndase como PDFs, como Word, como Excel, de forma masiva. Entonces, me permito contarles cuáles son los compromisos que estableció Archivo General de la Nación dentro de ese primer COMPES 39-20, se establece que el Archivo General de la Nación construirá una hoja de ruta para que las entidades automaticen de forma progresiva sus procesos, sus procedimientos administrativos y, obviamente, garantizando la salvaguarda, la protección y la preservación de todos los datos y los documentos producto de ese proceso de automatización. Dentro del otro compromiso, que es el que nos trae aquí en este proceso de socialización del documento, es el compromiso que tiene Archivo General de la Nación junto con otras entidades a nivel nacional y es definir y adoptar los estándares y lineamientos técnicos que orientan el proceso de anonimización de datos personales para garantizar la adecuada remoción de los identificadores personales y mitigar los riesgos de identificación. Dentro de las actividades que dieron origen a la proyección de este documento, inicialmente arrancamos con la estructuración de un documento que reunía diferentes estándares y lineamientos técnicos que orientan el proceso de anonimización. Posteriormente, construimos una hoja de ruta conjunta para el desarrollo no solamente de este documento, sino una hoja de ruta con los lineamientos futuros que se esperan construir de manera conjunta con las entidades participantes. Y un tercer momento, un tercerito, que ya es la generación y la publicación y la socialización del resultado de este ejercicio conjunto que ya es el documento con estándares y lineamientos técnicos que orientan ese proceso de anonimización. Ese es el propósito y el objetivo que tenía Archivo General de la Nación y es realmente resaltar el valor que tienen los datos para las entidades como activo fundamental para la generación de diferentes actividades, para la generación de valor y en cumplimiento de los principios de transparencia y de protección de datos personales. Entonces, muchísimas gracias, María Angélica. Te cedo la palabra para dar continuación con este evento. Erika, muchísimas gracias por esta introducción que, por supuesto, es súper importante para lo que estaremos desarrollando en la jornada de hoy. Entonces, para continuar, quiero saludar a Diana Paola Ramírez Roa, quien nos acompaña en representación del Departamento Nacional de Planeación. Diana es asesora de la Dirección de Desarrollo Digital, es economista y magíster en políticas públicas. Tiene experiencia de seis años en el sector público y dos años de experiencia en el sector TIC, asesorando políticas públicas de infraestructura de datos y Big Data. Entonces, Diana, buenos días y muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Digamos que desde el Departamento Nacional de Planeación, a partir de nuestro rol y nuestra misionalidad, pues ha sido el acompañamiento en los últimos años a la elaboración de un marco de política pública que promueve el aprovechamiento de los datos, como lo mencionaba Erika, para la generación de valor social y económico en el país. Dentro de este marco, pues claramente se encuentra el COMPES 39-20 de explotación de datos, a partir del cual surge esta guía. Y digamos que en el marco de política pública, a mí me gustaría mencionarles que la protección de datos personales y el uso confiable de los datos son asuntos muy críticos que actualmente se vienen abordando, pues a nivel global, desde las diferentes estrategias nacionales de datos. Y el rol de la política pública, pues básicamente es acompañar a ese marco normativo que desde la articulación y coordinación interinstitucional a nivel de gobierno propenda y fomente el cumplimiento de un adecuado tratamiento de los datos en materia de protección, diversidad y confidencialidad. Digamos que en el contexto de Big Data e inteligencia artificial, este es un asunto muy importante, porque si bien el tema de protección de datos se viene abordando desde varias décadas atrás, es en este contexto en el que nos encontramos ahorita, donde pues digamos se generan importantes beneficios alrededor de la utilización de grandes volúmenes de datos, pero digamos que también surgen algunos asuntos a los que debemos atender si queremos promover la reutilización e intercambio de los datos y sobre todo fomentar la confianza entre los actores del ecosistema de datos. Es en este sentido pues que nosotros creemos que es muy importante este tipo de herramientas, digamos que a nivel de organismos internacionales, la OCDE, el Foro Económico Mundial, la Comisión Europea han elaborado recomendaciones y guías acerca de la importancia de mitigar los riesgos que suscita pues la recopilación y tratamiento de datos para también pues fomentar su reutilización y uso, pero en el marco de la legislación. Entonces dentro de estas recomendaciones pues surge claramente y se destacan las herramientas y técnicas de anonimización de datos que pues acompañados de medidas por ejemplo de evaluación de riesgos y aplicación de principios para la protección de datos como la privacidad desde el diseño y el defecto contribuyen a que los actores nos sintamos mucho más cómodos pues digamos reutilizando datos y digamos garantizando también la confiabilidad de los mismos. En este contexto digamos que pues en el marco también del COMPES 3920 surge la necesidad de elaborar este instrumento o herramienta que permite a las entidades públicas apoyarlas en la aplicación de técnicas de anonimización de datos estructurados. Como lo mencionaba Erika también digamos creemos que es sumamente importante el documento que viene construyendo el archivo para el tratamiento de datos digamos personales en documentos que pues ya se viene también elaborando y digamos que creemos que esta guía de verdad puede contribuir a que las entidades públicas fortalezcan sus capacidades para el adecuado tratamiento de datos para fomentar su reutilización para la elaboración de proyectos pues de analítica de datos y contribuye pues en conjunto con otros documentos que viene elaborando el gobierno nacional especialmente desde MINTIC también a fomentar esas capacidades en las entidades públicas que desde el Departamento Nacional de Planificación pues es algo que nosotros también venimos impulsando mucho el fortalecimiento de la cultura de los datos y el fortalecimiento también de las capacidades que tengan las entidades públicas para aumentar ese aprovechamiento de los datos. Algo que me gustaría destacar de la guía digamos fue un trabajo importante conjunto que se hizo con MINTIC y con Archivo General y digamos nosotros más allá de hacer énfasis en las técnicas de anonimización también destacamos algo importante y es la estructuración de modelos de gobernanza de datos en las entidades públicas para facilitar también la adecuada gestión de los datos y garantizar también su calidad y estandarización para que las entidades públicas pues también tengan como muy en cuenta la necesidad de cada vez mejorar esa gestión y esa gobernanza de sus propios datos. Entonces pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio y pues los invito a que sigamos conectados. Muchas gracias Diana, así es. Aquí ya tenemos más de 100 personas que nos están acompañando en esta jornada. Entonces para continuar con las entidades que hacen parte de este proceso de la guía quiero presentar y saludar pues a Marco Emilio Sánchez quien nos acompaña en representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Marco Emilio hace parte de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio y posee experiencia y conocimientos relacionados con tecnologías y servicios de la sociedad de la información, ciberseguridad y ciberdefensa nacional, derecho administrativo y constitucional gobierno local electrónico. Bienvenido Marco a nuestro evento del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a María Angélica, muy buenos días a las personas que me acompañan en este panel, a Erika, a Diana, a Eva, a Sandra, todos los que hacen posible que pues podamos compartir este triunfo este triunfo que de alguna manera es el resultado de un trabajo coordinado, articulado. No quiero iniciarse y también saludar de manera especial a todas las personas que nos escuchan desde los diversos, desde los diversos municipios y ciudades de Colombia. Veo que hay gente conectada en el Tolima, en el Caquetá, hay gente en el norte del país, por allá por Cartagena, Barraquí, es decir, a todas las personas que nos están en este momento o pues escuchando, lo que buscamos con este tipo de escenarios precisamente es compartir el conocimiento. La pregunta que deberíamos resolver para compartir con nuestra audiencia el día de hoy es por qué el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones ha participado en la elaboración de esta guía de anonimización. Y la respuesta tiene que ir necesariamente en dos sentidos. Por un lado, porque tenemos un conjunto de documentos de política pública vinculados precisamente al COMPES 3920 del año 2018 en torno a la explotación de datos. Por otro lado, documento de política pública COMPES 3975 en torno a la política de transformación digital e inteligencia artificial de Colombia. Desde allí, como lo han señalado mis antecesoras, pues se ha señalado y se ha marcado un conjunto de actividades por parte de cada uno de los actores, en este caso, que compartimos esta mesa, para acompañar lo que ha venido haciendo durante los últimos años el Estado colombiano y es la maduración, el solidificar, el tener una fundamentación mucho más para la garantía y los del respeto de los derechos que tienen los ciudadanos en sus relaciones con el Estado. Y es ahí donde viene la segunda parte de la contextualización que haremos el día de hoy. Y tiene que ver con la explicación básica para nuestro auditorio de tres elementos que se buscan proteger desde los derechos de los ciudadanos con esta guía. El primer derecho es el derecho a la buena administración pública electrónica. Ese es un derecho que está en cabeza de los ciudadanos colombianos, de que la administración pública que usa tecnologías de la información y las comunicaciones lo haga de manera transparente, lo haga de manera eficaz, lo haga garantizando la seguridad digital, lo haga garantizando la eficacia, la economía, la celeridad. Es decir, un conjunto de principios de buena administración pública que están establecidos allí en nuestra Carta Política, en el artículo 209, y entre otras normas que los han desarrollado. Pero, por otro lado, principios tan importantes de buena administración pública electrónica desde el uso y protección de datos personales, como ese principio de seguridad en cuanto a la protección de los datos, es el derecho a la protección que tiene el ciudadano a su intimidad. Y, por otro lado, ese principio de la privacidad desde el diseño y por defecto de los desarrollos. Es decir, que lo que buscamos ahí en ese primer acercamiento del derecho a la buena administración pública electrónica, que es un derecho que tiene el ciudadano para que las autoridades públicas que actúan usando tecnologías lo hagan garantizando ese conjunto de principios fundamentales que deben regir la actividad pública. El segundo de los derechos que buscamos garantizar con la expedición de este tipo de documentos, pues es el derecho al uso que tiene los ciudadanos, el derecho que tiene un ciudadano de usar tecnologías. Cuando revisamos la reciente modificación a la ley 1437 del año 2011, que fue modificada por la ley 2080 del año 2021, denominado CEPACA, allí encontramos un derecho que tienen los ciudadanos en el artículo 5º, y es el derecho a usar tecnologías que se encuentren disponibles por parte de las autoridades. Pues bien, esta guía contribuye, es un elemento adicional para garantizar ese derecho al uso de tecnologías que tiene el ciudadano. Porque cuando el ciudadano tiene derecho a relacionarse con el Estado usando tecnologías de bien en un conjunto de derechos, como por ejemplo el derecho a autenticarse digitalmente, a que se proteja su intimidad, a acceder a su expediente electrónicamente, a que su expediente sea gestionado con garantías de seguridad, es decir, que se registre la correspondencia, pero también al mismo tiempo que esos datos que hacen parte de ese gran encaje de privacidad sean protegidos. Y es ahí donde aparece ese tercer derecho, el derecho a la privacidad que se busca proteger de alguna manera y dar unas líneas básicas en desarrollo de la propia ley 1581, y que se debe interpretar esa ley 1581 del año 2012 de protección de la intimidad, pues de manera articulada con lo que es la ley 1712 del año 2014 de acceso a la información pública. Y esto porque es importante decirlo, porque ese tercer derecho, que es el derecho a la privacidad de los datos de los ciudadanos, pues debe buscarse allí un equilibrio en lo que significa la transparencia pública y la intimidad. ¿Por qué? Porque hay diversas tipologías de información, y eso es lo que se reconoce con la expedición de guías de este nivel. En ese orden, pues el señalamiento de que es información pública, información pública clasificada, información pública reservada, que viene de la ley 1712, y que se integra allí en lo que significan las tipologías de datos, datos públicos, datos privados, datos semiprivados, datos sensibles, pues lo que busca precisamente esa guía es dar herramientas, instrumentos para que las autoridades públicas cuenten, pues con elementos que le permitan proteger ese derecho que tienen los ciudadanos. En últimas, aquí lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que garantizar que una herramienta adicional tengan las entidades para proteger los derechos que hemos referido. El derecho a la buena administración electrónica, el derecho al uso de tecnologías, el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Y esto, pues participa el MINTIC en la medida en que en virtud de las competencias establecidas por la ley de la sociedad de la información, pues se ha señalado que es MINTIC quien pide los lineamientos estándares vinculados a la política de gobierno digital. Y es allí cuando aparece, pues ese decreto 1078 que nos ha señalado habilitadores tan importantes como la seguridad y la privacidad, los servicios ciudadanos digitales, entre otras cosas, servicios ciudadanos digitales hoy que les invitamos a conectarse a toda nuestra audiencia con el lanzamiento de la carpeta ciudadana que se dará a las 11 y media de la mañana. Y el habilitador de arquitectura. Entonces, ese habilitador de seguridad y privacidad, pues contiene todas esas normas que hemos referido al inicio y que tienen que ver con temas de protección de datos, protección de la información, seguridad y demás. Pues ahí es donde ha aparecido el Ministerio de Tecnologías con esos lineamientos y estándares que van acompañados a otros que hemos expedido durante los últimos 12 meses y que también son fundamentales. Podemos integrarlos a la aplicación de guías de este tipo. Me refiero, por ejemplo, a la recién expedida resolución 500 del año 2021 que establece los lineamientos y estándares de seguridad digital que deben tener las entidades públicas en el marco de la política de gobierno digital. Me refiero a la resolución 2893 del año 2020, muy recientemente expedida en donde se establecen los lineamientos de sedes electrónicas, el lugar donde se relaciona al ciudadano con el Estado, ese lugar donde el ciudadano va a ir a entregar los datos, pues es esa sede electrónica que debe tener unas garantías, unos atributos de accesibilidad, de neutralidad, de disponibilidad, de seguridad y demás, que allí están lógicamente señalados en ese decreto 2893. La resolución 1519 de publicación de información en sedes electrónicas por parte de autoridades públicas y por supuesto la resolución 2106 del año 2020 de integración a los servicios ciudadanos digitales, de autenticación digital, de carpeta ciudadana digital y de interoperabilidad en el marco de los servicios ciudadanos digitales. Es decir, esta guía es una herramienta adicional a ese conjunto de elementos con los que cuentan las autoridades públicas para garantizar la legalidad de sus actuaciones y el respeto de los derechos de los ciudadanos cuando se relacionan por medios digitales con las autoridades públicas. Así que no me queda más, y con eso termino que felicitar ese trabajo articulado que se ha realizado con el Departamento Nacional de Planeación, con el Archivo General de la Nación, como siempre que nos ha acompañado en los procesos del Departamento Administrativo de la Función Pública entre todas las muchas autoridades que siempre nos retroalimentan con elementos que nos permiten generar mejores estándares, mejores lineamientos. Es un paso más en ese proceso de maduración del gobierno digital para Colombia y en ese sentido un paso más para la garantía de los derechos de los ciudadanos en el ciberespacio. Muchas gracias y quedamos a disposición. Un saludo muy especial desde la Dirección de Gobierno Digital, desde la doctora Auras y Fuentes, quien hace extensivo y una felicitación cordial por la expedición de esta guía conjunta con todos los actores involucrados y, en últimas, lo mejor que servirá para las autoridades destinatarias de la política de gobierno digital que ella lidera. Así que muchas gracias y quedamos a disposición. Muchísimas gracias, Marco. Y, bueno, antes de ir a nuestro segundo momento de esta socialización, quiero recordarles a las personas que se unen y nos acompañan que a través del chat del evento ustedes podrán enviarnos sus comentarios, sus preguntas y sobre el cierre de la jornada estaremos respondiéndolos. También a través de este espacio ustedes van a recibir el enlace para que se inscriban, reporten su asistencia, porque el material que tendremos para compartir pues se los daremos llegar a través de los correos que ustedes registran allí. Y, finalmente, que la grabación estará disponible una vez finalice el evento. Ustedes podrán verla en el fanpage del Archivo General de la Nación, podrán compartirla, repetirla y más, y posteriormente también la encontrarán en el canal de YouTube del Archivo General de la Nación. Entonces, esas recomendaciones para que las tengan súper presentes. Y ya para seguir en este momento, quiero saludar entonces a Eva Iriana Pinzón. Ella es profesional en ciencias de la información y pertenece a la Subdirección de Tecnologías de la Información y Documento Electrónico del Archivo General de la Nación. Eva estará haciéndonos ya la introducción a todo el contenido temático de la guía de anonimización. Entonces, Eva, buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, María Angélica, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Dando continuidad a este momento de socialización, pues, básicamente, inicio comentándonos que, además de las entidades que participamos el día de hoy en este evento y que realizaron, digamos, el trabajo fuerte de elaboración de la guía, también contábamos, así como lo mencionó Marco, con el acompañamiento de otras entidades. Está en las que se ha incluido el Departamento de Administrativo y la Función Pública, la Soprintendencia de Industria y Comercio y el Departamento Nacional de Estadística. Como se dan cuenta, es un ejercicio que se desarrolló con varias perspectivas y con varias posiciones a fin de lograr un trabajo conjunto que le permita a las entidades a tener un amplio conocimiento acerca de lo que les estamos exponiendo. Bien, podemos continuar exponiéndoles el contenido de la guía, realmente. La guía, como se lo mencionó María Angélica, está publicada en la página del Archivo General de la Nación. Allí se darán cuenta que está compuesta de varios elementos. El primero es una introducción, básicamente, nos contextualiza de la razón de ser del documento. Un segundo capítulo nos habla acerca de la anonimización de datos personales. Posteriormente viene una metodología, gobierno de datos, y finalmente nos expone unos anexos que, a modo de ejemplo, nos ayudan a, de cierta manera, materializar lo que está representado en la guía. Bien, en cuanto a la introducción del documento, pues básicamente es importante recordar que esta guía establece y se relaciona mucho con lo que ya nos han comentado Erika, Diana, con compromisos relacionados con el COMPES 3920 de Big Data, pero también relacionado con lo que nos expresa el COMPES 3975, que es el de transformación digital. Allí, básicamente, reconociendo el valor social y económico de los datos. Pero en ese sentido, esta guía nos recuerda que es importante también respetar siempre el manejo de los datos, el tratamiento de los datos, respete los derechos de las personas frente a su privacidad y protección de datos personales, como bien lo mencionaba Marco en su mensaje. Este documento, además, nos muestra los objetivos de la guía. Los objetivos de la guía, pues básicamente están relacionados con precisar conceptos y proporcionar orientación metodológica a las entidades para desarrollar el proceso de anonimización, apoyando el cumplimiento de la normativa existente en materia de protección de datos personales y proporcionar orientación sobre técnicas de anonimización. Esto, obviamente, teniendo en cuenta que la anonimización se hace también apoyada, obviamente, con el uso de tecnologías emergentes y busca, pues principalmente, la reducción, reducir la probabilidad de identificación y reidentificación de los individuos. Bueno, en un segundo momento, esta introducción nos habla acerca, perdón, ya en un segundo capítulo hablamos de anonimización de datos personales, en los que básicamente recordamos algunos elementos. Uno de ellos es, ¿qué son los datos personales? Es que básicamente son los datos que me ayudan a identificar de manera personal independiente a un individuo o a un conjunto de personas, ¿no? ¿Qué es anonimizar? ¿Qué es la anonimización? Básicamente es proporcionar, es un proceso que me permite eliminar el riesgo de identificación o reidentificación de esas personas, de esos individuos, y que a la vez me permite en algún momento hacer uso, reutilización de la información o compartir información, evitando ir en contra de los derechos de protección de los datos de las personas, de los individuos. Cuando consideramos que hemos anonimizado, que los datos están anonimizados, cuando básicamente la persona que es dueña de los datos no es identificada, ya sea de manera directa o de manera indirecta, y que a la vez esos datos que hemos anonimizado sea posible que sean reutilizados, sean compartidos, ¿no? ¿Por qué hacemos uso de la anonimización de datos personales? Pues, ya hemos dicho, proteger datos, que me permita compartir información, por ejemplo, en información relacionada con los datos públicos abiertos, que me permita compartir información entre diferentes entidades, siempre, siempre protegiendo la intimidad. Continuamos, entonces, con los principios de los que nos habla la guía. La guía básicamente nos está diciendo que para generar lineamientos, para generar procedimientos, políticas de anonimización al interior de las entidades, existen varios principios que hay que tener en cuenta. En este caso, pues, la guía resalta dos, principalmente, los cuales, pues, nos van a permitir diseñar adecuadamente estos lineamientos. El primer principio, el principio de privacidad por diseño, básicamente es una medida proactiva que nos permite anticiparnos a la pérdida de privacidad de la información, garantizando que durante todo el ciclo de vida de los datos, se procure, se asegure siempre evitar ir en contra del derecho a la intimidad y manteniendo siempre la protección de datos. Para ello, pues, básicamente es importante desarrollar lineamientos, procesos y mecanismos adecuados para que se cumpla con ese objetivo, que tengamos claro desde el inicio la clasificación de los datos, cuáles son las técnicas de producción, de recopilación, de consolidación de esos datos. Bueno, ¿cómo le vamos a dar tratamiento a esos datos? ¿Cuáles son los niveles de riesgo de ese tratamiento? ¿Cuál es la naturaleza de los datos? ¿Cuál sería la consecuencia en caso de que se mitigue algún riesgo de acceso a la información? ¿Cuáles serían los daños que generaría? ¿Cuáles serían los perjuicios? También es importante identificar el número de titulares de los datos, la fiabilidad de la técnica que estemos usando y el alcance objetivo del tratamiento de los datos. ¿Bien? Ahora, el segundo principio, pues, es el principio de privacidad por defecto, el que básicamente se relaciona con qué? Con hacer recolección de datos, los que realmente necesitamos recolectar, que evitemos recolectar información que no es necesaria y que por el contrario estamos generando un riesgo de privacidad ante el usuario. Entonces, básicamente, que la entidad tenga muy claro, de acuerdo a los trámites, a los procedimientos sobre los cuales necesita solicitar información, tener muy claro cuáles son esos datos, qué cantidad de datos necesitamos, para qué necesitamos los datos, tener en cuenta la extensión de su tratamiento, cuál va a ser el plazo de conservación de esos datos, y cuál va a ser la accesibilidad a esos datos. ¿Bien? Como les digo, estos son, digamos, que dos principios que resaltamos. Hay más mencionados e igual, ustedes en otros documentos pueden encontrar otros principios que se relacionan. Digamos, lo importante es tener en cuenta que en esta guía se resaltan estos dos y pues que pueden relacionarse con los demás. Bien, en un siguiente momento, la guía nos habla acerca del marco jurídico, nos expone a modo de recapitulación algunos tratamientos que se han dado a nivel jurídico en los países, ¿sí? Y en este caso, a nivel internacional, cita puntualmente la experiencia de la Unión Europea y la experiencia de Estados Unidos. pues que básicamente nos permiten entender que, aunque este es un concepto que aparentemente es nuevo en nuestro país y que estamos muchos empezando a conocer, ya existen experiencias relacionadas con la anonimización de los datos. En un segundo momento, en este marco jurídico, nos recuerda algunas normas relacionadas con el tratamiento de los datos personales. Allí van a encontrar básicamente un cuadro en el que nos lo relacionan. Aquí pues vamos a destacar algunos, los principales, sin querer decir que sean las únicas normas que debemos tener en cuenta para establecer los lineamientos y políticas de tratamiento de datos. Iniciamos con la Constitución Política de Colombia del año 91, que básicamente a partir de su artículo 2015 nos habla acerca del derecho que tenemos a la protección de los datos, el habeas data, al buen nombre del individuo. Y siempre de allí parte la responsabilidad de todas las entidades, ya sean privadas, públicas, todas a nivel nacional, que deban cumplir por el cumplimiento de este artículo. Continuamos con la Ley 1266 del año 2008, en el cual se establecen disposiciones de habeas data y el manejo de la información de datos personales, donde resaltamos básicamente los artículos 14 y 15, donde nos recuerda que se deben establecer procedimientos para la consulta de los datos y para solicitar la actualización de datos, la corrección o eliminación de esos datos en bases de datos, cuando no existe alguna disposición legal para mantenerla, cuando no es necesario mantenerla y pues que hay que hacer esas actividades, corregirla o eliminarla. Continuamos con la Ley 1581 del 2012, que pues básicamente es la que establece las disposiciones para la protección de datos y posteriormente el Decreto 1377 del 2013, en el que nos dice cuáles son los procedimientos que debemos tener en cuenta para solicitar autorización para el manejo de esos datos, cómo establecer políticas de tratamiento de datos y la transferencia y transmisión de información a nivel nacional e internacional. Continuamos entonces, la guía nos muestra y nos recuerda algunos elementos importantes, unas definiciones, unos elementos que hay que tener en cuenta para establecer esos lineamientos para el proceso de anonimización. Pues básicamente tenemos definiciones, nos recuerda unas definiciones que se han establecido de tipologías de datos, algunas establecidas por el SIC en la política de tratamiento de datos, como los datos íntimos o privados, los datos semi-privados y los datos públicos. También nos recuerda algunos otros que están establecidos en la Ley 1580, como los datos sensibles y los datos relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes. También nos recuerda lo que en la Ley 1581 se establece acerca de la definición de roles y elementos que debemos establecer para el tratamiento de datos, en cuanto a los responsables del tratamiento de los datos, los encargados del tratamiento de datos y los titulares de los datos. Y por último, esta misma ley nos recuerda, bueno, nos establece cuáles son las políticas de tratamiento de datos. Básicamente, entre otras, tenemos la legalidad, la transparencia, el acceso y circulación de los datos, de manera restringida, la temporalidad de la información. Bueno, varios principios que están establecidos en la Ley 1580, nos los recuerda esta guía. Continuamos entonces con bases de datos. Es importante tener en cuenta que la Ley 1580 nos habla de la protección de datos que se encuentran almacenados en bases de datos. Existen lineamientos para garantizar el acceso y a su vez para restringir ese acceso. Y nos dice esta norma que algunas de las bases de datos que se efectúan en relación con este tratamiento son bases de datos o archivos mantenidos en ámbito exclusivamente personal o doméstico, bases de datos que tienen finalidad con respecto a la seguridad y a la defensa nacional, asimismo con que tienen información relacionada con inteligencia y contrainteligencia, bases de datos y archivos de información periodística y de contenidos editoriales y bases de datos regulados por la Ley 1266 pues que se relacionan con datos financieros y económicos. Bien, es muy importante en este sentido como se los decía anteriormente, aquí se hace mención a varios elementos, pero aún así puede que lo que no esté aquí mencionado es importante que se recuerde y se consulte directamente a las normas que estamos mencionando y que se cuente con otros documentos que tal vez les puedan servir de apoyo para la aplicación del proceso de anonimización. Y por último, en este capítulo 2 de anonimización de datos pues estamos hablando lo que nos recuerda la Ley 1581 acerca, perdón, el Decreto 1377 con respecto a la solicitud de autorización de datos personales, el manejo de los datos personales que nosotros tenemos derecho a decir si autorizo o no autorizo a que me los hagan, a que traten mis datos, perdón. y aquí nos recuerda básicamente tres elementos que hay que tener en cuenta para solicitar esa autorización. Que el titular es que el titular o quien está autorizando realmente acredite que es el dueño de los datos y que si hay un causaviente o un representante o apoderado de ese titular pues se acredite realmente para que se dé garantía de que realmente una autorización del dueño de los datos. Igual es importante en este en este subtítulo de la guía nos recuerda que aunque la ley 1581 no menciona puntualmente la anonimización de los datos como un término o como un proceso que se debe aplicar si nos hace relación hay que hay que hacer hay que aplicar técnicas y mecanismos que nos permitan proteger los datos personales. En ese sentido la anonimización es uno de esos procesos que nos permite dar garantía y asegurar que se dé adecuado tratamiento a esa protección dando cumplimiento a lo que nos solicita la ley 1580. Bien pues esto es lo que tenemos inicialmente de capítulos 1 y 2 y le damos paso a le doy paso a María Angélica para que continuemos con la parte siguiente de la guía. Muchísimas gracias y bueno súper importante este contenido ya vemos que hay más públicos de Estados Unidos entonces esperamos que nos hagan sus preguntas para poder atenderlas sobre el cierre de sus intervenciones a continuación quiero entonces saludar a Sandra Milena Díaz quien es coordinadora del grupo de documento electrónico de preservación digital de la subdirección de tecnologías de la información en el archivo general de la nación Sandra buenos días como estás gracias por estar con nosotros buenos días María Angélica muy buenos días a todas las personas que están en esta transmisión espero que la socialización de esta guía de anonimización de datos pues sea de gran provecho para las entidades para que puedan publicar y usar de una manera más eficiente sus datos con la premisa obviamente de la protección de los datos personales ahora bien pues ya entendiendo un poco y conociendo la primera parte de esta guía sobre la parte general y los conceptos generales y el marco jurídico referente a esta pues hay una segunda parte y es el capítulo 3 que nos habla en esta guía sobre la metodología es decir qué pasos se deben seguir para hacer un proceso eficiente y adecuado en la anonimización de datos entonces vamos al siguiente slide en la en la guía desarrollamos y diseñamos un diagrama de flujo metodológico para poder entender un poco mejor esta esta metodología es importante resaltar que en ningún caso se trata de un modelo cerrado sino que aquí se ofrecen en esta guía una estructura que puede ser tenida en cuenta en los procesos de anonimización que puede que pretenda realizar las entidades y que en algún momento les pueda servir para que no se les quede por fuera algunos aspectos que son sumamente importantes cuando se vaya a hacer todo un proceso de anonimización así como el alcance general de esta guía de anonimización va referente a los datos estructurados esta metodología también el alcance y va relacionada a los datos estructurados listo entonces sigamos en el en el otro slide donde visualicemos y veamos los cinco primeros pasos que nos dice este diagrama de flujo y lo primero que nos dice es pues inicie conformando un equipo de trabajo entonces para poder realizar un proceso de anonimización lo primero que tiene que hacer la entidad es conformar su equipo de trabajo interdisciplinario y se pretende o puede ser que el equipo de trabajo esté conformado principalmente o sea liderado por el área de seguridad informática o por el área de tecnología o quien haga sus veces o un área desde dirección que pueda tomar decisiones acerca de este proceso es importante tener en cuenta y vincular el área de gestión documental o quien haga sus veces dentro de la entidad como segundo paso nos dice el diagrama este diagrama es identifique los objetivos estos objetivos deben ser claros y consistos definir cuáles son esos cuál es ese conjunto de datos que se va a anonimizar por qué los va a anonimizar y cuál va a ser su objetivo final hacia la anonimización de este conjunto de datos ahora bien váyase un tercer paso y más que un paso hágase la pregunta qué tipo de datos usted como entidad requiere anonimizar entonces es importante que acá se establezca que si su objetivo es anonimizar datos no estructurados como datos textuales o documentos textuales documentos de audio o videos para eso no le va a servir esta metodología porque esa metodología tiene unas técnicas específicas para los datos estructurados entonces qué recomendamos váyase hacia otra metodología hacia otra guía en este momento estamos desarrollando una segunda parte de la guía referente a los datos no estructurados pero si sus datos o el objetivo es anonimizar el conjunto de datos estructurados como lo decía la subdirectora que pueden venir en bases de datos vámonos al cuarto paso y es que identifique y clasifique y clasifique los atributos cuáles atributos esos atributos de identificación o reidentificación que se pueden presentar cuando se hace la anonimización entonces dentro ya identificando cuál es ese conjunto de datos que va que va a anonimizar verifiquemos identifiquemos cuáles son esas variables de ese conjunto de datos que son que se pueden reidentificar como por ejemplo la cédula de una persona en un conjunto de datos donde tenemos una cantidad o bueno cada persona tiene su número de cédula esa es una variable supremamente importante de reidentificación y es una variable que entonces debemos identificar y que es directamente identificable vamos a tener otras variables que no son directamente identificables pero que con esas se puede también reidentificar a una persona y otras variables que no son identificables en este cuarto paso por favor identifiquenlas y clasifiquenlas vamos al siguiente paso el quinto paso y es evalúe el riesgo de reidentificación vamos a el siguiente slide y nos dice que el riesgo de la anonimización es la probabilidad de reidentificar a una persona dentro de un conjunto de datos listo en esta guía nosotros presentamos cuáles son esos principales riesgos de la anonimización en los cuales se puede presentar una probabilidad de reidentificar listo hacemos una descripción un detalle y unas características de cada uno de esos riesgos puntuales para que ustedes como entidad lo puedan tener en cuenta adicional a eso en la guía sugerimos la implementación de una metodología de medición de riesgos que esta se tomó y fue basada en una en la guía de anonimización del gobierno de Canadá ahí se explica también todos los pasos y detalladamente las características para que se pueda hacer toda la metodología de medición de riesgos es muy importante la parte de medir el riesgo de anonimización antes de publicar los datos en el siguiente slide entonces sigamos con nuestro nuestro diagrama de flujo y si nos dice que ya evaluamos el riesgo de identificación o de reidentificación que son los riesgos de la anonimización evaluemos si es aceptable este riesgo si no lo es devolvámonos al cuarto paso que es identifique y clasifique los atributos porque entonces no tomamos todas esas variables de y de reidentificación y volvamos a hacer la evaluación de riesgo pero si este riesgo cuando ustedes hicieron el análisis y toda la metodología concluyeron que era aceptable este riesgo pues vamos al punto número seis que es determinar ya cuáles van a ser esas técnicas de anonimización que pueden aplicar basados en los atributos en las variables que identificaron y en el análisis de riesgos en el siguiente slide nos indica en la guía y nos propone algunas técnicas de anonimización como es la aleatorización que consiste en que eso que los valores de ese conjunto de datos original se puedan modificar ligeramente ¿listo? ¿esto qué va a permitir? pues eliminar ese vínculo entre esos datos y las personas en concreto otro tipo de técnica de anonimización que que se que se puede pretender o que se recomienda dentro de la guía es la generalización es decir la reducción en la precisión de los datos como por ejemplo en un conjunto de datos o en una base de datos o en una tabla de datos podemos tener datos de unas personas con la edad específicamente lo que podemos hacer es convertir esa edad en un rango de edad es decir si la persona X tiene 28 años pues lo que vamos a hacer es generalizar y anonimizar ese dato de edad y decir que la persona X tiene un rango de edad entre los 25 y los 30 años así pues esta es una técnica que se puede utilizar para la anonimización de estos datos estructurados sigamos con nuestro diagrama metodológico porque ya una vez que se determinó las técnicas de anonimización bueno si ya ya se identificaron esas técnicas aplique las técnicas con unas herramientas correctas de acuerdo a todo el análisis que ha hecho y como séptimo paso evalúe la utilidad de esos datos es decir el grado de anonimización aplicado a un conjunto de datos siempre afecta como un poco la disponibilidad de estos y la usabilidad de la información entonces se tienen que hacer esta pregunta y es si es posible publicar estos datos útiles y preservar la privacidad de las personas cuya información está incluida en este conjunto de datos y entonces tienen que hacer una balanza así de entre utilidad y entre privacidad y poder verificar y evaluar esa utilidad de los datos sin dejar de lado la privacidad y la protección de los datos personales si es aceptable esta utilidad si son útiles estos datos una vez sean anonimizados pues vamos al siguiente paso 8 si no lo es por favor entonces acá indicamos devuélvase a la parte de evaluación de riesgo y identificación ¿listo? como fue aceptado la utilidad de estos datos entonces vámonos al punto 8 finalmente que es documente todo el proceso de anonimización es muy importante que se plasme en un documento y de manera muy detallada y muy descriptiva cuál fue todo ese proceso de anonimización que se realizó en la entidad ¿listo? y que sea incluso en el paso número 9 decimos que se publique y sea completa y sea compartida esta información digamos que este es un diagrama metodológico y en la guía explicamos detalladamente todos esos características que debe tener estos pasos y cómo ustedes van a poder desarrollar esta metodología finalmente en el siguiente slide podemos ver que en la guía tiene un último capítulo y es la gobernanza de datos y acá nos indica que el diagrama metodológico de la anonimización de datos incluye el paso a paso para implementar el proceso estandarizado que ya este proceso sea estandarizado sin embargo el proceso de anonimización nosotros recomendamos que debe estar incluido en el marco de la gobernanza de datos de la propia entidad y esto para permitir hacer un seguimiento continuo al conjunto de datos publicados y al conjunto de datos anonimizados anonimizados perdón bien pues finalmente pues los invito a que lean a que consulten esta guía y a que la puedan poner en práctica para que puedan hacer un proceso de anonimización de datos más efectivo y pues que esa usabilidad de los datos pues sea un poco más provechosa muchísimas gracias a todos Sandra muchísimas gracias y bueno por aquí estoy en el chat de de Facebook así que si tienen preguntas por favor es el momento de compartirlas ya tenemos una que nos la hace Antonio Elizarazo nos da un poco de contexto entonces se los voy a compartir para que podamos responder la pregunta dice me encuentro en un proyecto de gestión documental de planeación distrital donde el público puede ver las licencias de construcción es claro que los datos de personas naturales serán canonizados pero por otro lado debo entonces ahí viene la pregunta debo anonimizar los datos de las matrículas profesionales o cédulas de los funcionarios públicos entendiendo que quienes autorizan las licencias urbanísticas o funcionarios públicos que desarrollen sus labores en curaduría entonces ahí no sé Sandra si nos ayudas con la respuesta claro que sí claro que sí María Angélica bien pues así como yo lo indicaba en esta guía establecemos toda una metodología y en esa metodología uno de los pasos es verifique cuál es el objetivo de anonimizar estos datos primero pues identifique si estos datos están dentro de una base de datos si son datos estructurados y ahí sí puede aplicar esta metodología y identifique cuál es el objetivo o el por qué va a publicar estos datos y cuáles son esos riesgos para reidentificación de los datos que han anonimizado entonces la entidad lo primero que debe identificar es el para qué va a anonimizar los datos si los va a publicar dónde los va a publicar el análisis de riesgos que debe hacer si esos datos pueden ser públicos o no pueden ser públicos eso dependiendo pues del tipo de información que se vaya a publicar entonces para eso lo primero antes de aplicar una técnica de anonimización hay unos pasos que son muy muy importantes y viene desde el objetivo y desde el análisis de los riesgos para hacer anonimización entonces digamos que la respuesta no es muy concreta al decir si se puede no se puede lo primero que debe hacer la entidad es hacer un análisis y establecerse sus objetivos y ahí sí puede tomar una decisión en cuanto qué va a anonimizar y qué va a publicar Listo Sandrita muchísimas gracias aquí ya nos llega otra pregunta la hacen Mayra Alejandra dice ¿este proceso se refleja de alguna manera en las tablas de retención documental? no sé si Sandrita o si Eva nos ayuda por favor con la respuesta sí no sé si me oyes ahí estamos escuchando ok más que se reflejen en las tablas de retención documental hay que tener en cuenta que en las tablas lo que estamos reflejando después de haber hecho el análisis documental de la entidad estamos evidenciando las tipologías las series documentales de cada de cada uno de los subfondos de la de la entidad ¿no? digamos que no se verían tanto reflejados allí ¿sí? pero sí es importante tener en cuenta que es importante cuando hagamos el análisis de los datos que debemos que estamos recolectando tener presente a a qué serie documental y a qué subfondo documental hacen parte eh los datos a los que le estamos dando tratamiento ¿qué quiere decir? los datos están relacionados con documentos y los documentos a su vez con series o subseries y estos con con subfondos ¿vale? no los vamos a ver reflejados propiamente en el instrumento llamado tablas de retención documental pero sí los lineamientos que hayamos establecido para esas series documentales deben tenerse en cuenta para cuando hagamos tratamiento de los datos cuando en algún momento en la guía se habla de tener en cuenta eh en el en el principio de privacidad por diseño que hay que tener perdón de privacidad por defecto cuando estamos hablando de la preservación de los datos también hay que tener en cuenta que esa preservación debe estar vinculada y teniendo en cuenta también los tiempos de retención que se están considerando para las series documentales a las cuales pertenecen estos datos ¿sí? no lo vamos a ver explícito en el instrumento pero sí ese instrumento nos va a servir para establecer el tratamiento de los datos muchas gracias Eva bueno creo que ya no tenemos más preguntas pero quiero contarles eh desde donde nos saludan entonces por acá tenemos saludos desde Varinas Venezuela tenemos saludos desde México desde la lotería de Quindío desde Medellín desde Bogotá por supuesto San Juan de Río Seco desde Casanare Cartagena bueno tenemos 141 personas que nos han estado acompañando en este espacio para quienes nos preguntan por las presentaciones que hemos estado proyectando recuerden que el link para que registren su asistencia está como un comentario fijo en el chat de este espacio para que ustedes vayan y se registren por favor tengan súper presente el correo que nos registran aquí porque será el correo donde estaremos enviando las memorias de este evento aquí nos llega otra pregunta dice Luz Elmi Suárez nos pregunta ¿cada dependencia de una entidad pública debe desarrollar su diagrama de anonimización según sus procesos y sus procedimientos? Ahí no sé si ¿me escuchan? Listo ahí lo escuchamos Perfecto ¿cómo se explica cómo se plasma en el diagrama de flujo? Pues el proceso de anonimización se debe hacer es por la entidad es decir se debe conformar un equipo interdisciplinario incluso debe estar incluida la dirección que debe ser pues como la máxima cabeza para liderar este proceso y dentro de este proceso debe incluirse pues el equipo de tecnología el equipo de gestión documental y equipos principales o referentes de las de las dependencias que se identifican que puedan solicitar o que puedan necesitar hacer dentro de sus procesos o dentro de su procedimiento una anonimización de datos entonces no es no no se hace referencia que cada dependencia haga su propia metodología y procedimiento de anonimización de datos no es a nivel general a nivel macro dentro de la institución o dentro de la entidad entonces es muy muy importante confirmar ese grupo interdisciplinario y pues que ojalá pudiera ser que la mayoría de las dependencias pues haya un representante por ejemplo la parte jurídica es muy importante que esté ahí en la parte de planeación la parte de tecnología la parte de gestión documental entonces es muy importante que se involucren y que a estas personas se les asignen unos roles y unas responsabilidades fijas y que se puedan cumplir también de acuerdo pues al perfil que tienen cada una de ellas Sandrita muchísimas gracias bueno por acá nos siguen reportando desde los lugares donde se encuentren no tenemos más preguntas entonces quisiera darle paso a Erika para que nos haga a la subdirectora Erika para que nos haga el cierre de lo que ha sido esta jornada también por el chat de Facebook encontrarán entonces el enlace para que vayan y consulten el documento que está disponible como lo dijimos desde el año pasado desde el mes de agosto para que ustedes vayan lo consulten y puedan hacer uso de él entonces Erika no sé si tienes un mensaje final entonces para dar cierre a este espacio y si Sandra y Eva también lo tienen por supuesto están abiertos los micrófonos para ustedes ok gracias María Angélica y gracias a todas las personas que nos acompañan desde diferentes partes del país teniendo en cuenta este tema tan interesante que es la anonimización de los datos personales y que cada vez se hace más necesario dentro de nuestras organizaciones que no solamente es pensar en la anonimización de todos esos datos que obviamente son muy importantes que se encuentran registrados en las diferentes bases de datos en los datos que hacen parte de esas bases de datos estructurados de los exceles sino que el futuro es poder pensar en una anonimización de los documentos de los documentos electrónicos anonimización de datos que se encuentran registrados dentro de PDFs anonimización de datos que incluso se encuentran incrustados dentro de videos dentro de audios y ese es el futuro y por eso pues muchísimas gracias por acompañarnos a este primer espacio a esta primera socialización de este primer esfuerzo conjunto y articulado entre las diferentes organizaciones lo que queríamos resaltar en este espacio es realmente el valor que representan los datos para las organizaciones y todo el valor que generan a nivel social a nivel económico para la toma de decisiones que nos ayudan a establecer tendencias patrones y pues que debemos pensar en nuestras organizaciones en todo un proceso de masificación siempre pensando en la garantía de los derechos de los ciudadanos sin afectar su privacidad y su integridad entonces muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos en los próximos meses poderles presentar la segunda parte de esta secuencia de documentos que vamos a estar generando en torno a la anonimización o sanitización de datos en documentos electrónicos gracias María Angélica muchísimas gracias Erika bueno nos llegó una pregunta antes de cerrar y la hace Alexandra Godelo dice ¿este proceso se refleja de alguna manera en la tabla de control de acceso? entonces no sé si Sandra o ella nos pueden ayudar con la respuesta por favor pues de cierta manera un poco similar la respuesta de la anterior propiamente en la tabla de control de accesos no acuérdense que la tabla de control de acceso parte de la definición o identificación de las series documentales que están establecidas en la tabla pero si es muy importante tener en cuenta algo instrumentos de administración de la información pública como el índice de clasificación reservada los instrumentos archivísticos como las tablas de retención documental como las tablas de control de acceso son insumos para establecer y que aportan el establecimiento de los lineamientos para el proceso de anonimización tengan en cuenta que en estos dos instrumentos nos debemos reflejar el cumplimiento de normativa relacionada con la transparencia como es la 1712 la ley 1581 entonces al establecer esos instrumentos estamos dando un punto de partida o un lineamiento inicial para el tratamiento de los archivos para el tratamiento de la información que almacenamos en los archivos en soportes análogos y en soportes electrónicos bien entonces estos instrumentos son el punto de partida o son uno de tantas fuentes de información que debemos consultar para establecer el cómo dar tratamiento a los datos personales ahora bien también es importante recordar que con respecto a gestión documental nosotros hacemos digamos que desarrollamos un papel muy importante en la medida en que participamos desde el momento en que estamos generando documentos que van a en algún momento necesitar que el usuario registre datos personales en ese sentido el programa específico de normalización de formularios y formatos electrónicos debe tener en cuenta que para cuando generemos estos formatos y estos formularios electrónicos debemos considerar todas las políticas relacionadas con el manejo de los datos personales y tratamiento de la información bien entonces al momento en que nosotros establecemos cómo se generan esos documentos iniciales arrancamos pues como con todo el proceso y tenemos que garantizar que los documentos que nosotros administramos den cumplimiento de esa normatividad sean documentos que tenemos que vemos reflejados en bases de datos en información estructurada como es la que es objeto de esta guía o otros documentos que contengan datos personales adicional a esto es importante recordar que como uno de los requisitos que nos establece el acuerdo 04 del 2009 para la aplicación de tablas de retención documental debemos publicar el inventario de los documentos que se van a eliminar una vez han surtido y han pasado todo su tiempo de retención en la entidad si probablemente a futuro esos inventarios contienen información que tiene datos personales es importante tener en cuenta que ahí debemos también nosotros aplicar un proceso de anonimización y puede que sus inventarios simplemente nosotros los vamos a publicar en un pdf o una imagen de los inventarios hay que aplicarle cierta anonimización o si lo estamos publicando como bases de datos estructurados aplicamos anonimización teniendo en cuenta los lineamientos de esta guía ¿vale? entonces es importante así como lo decía Sandra que dentro del equipo interdisciplinario que establece el proceso de anonimización nosotros como representantes de gestión documental tengamos en cuenta que los datos hacen parte de documentos llámense documentos que están estructurados o no estructurados o documentos físicos análogos y también estos hacen parte de series sub series documentales y sub fondos documentales que hacen parte de un gran fondo de la entidad entonces es importante que los lineamientos que nosotros desde el programa de gestión documental desde la política de gestión documental con respecto al acceso a la información a la seguridad de la información al cumplimiento de normas relacionadas con transparencia también se tengan en cuenta en los procesos de anonimización y nosotros finalmente vamos a aportar para que tanto los documentos como los datos que deban cumplir con un ciclo de vida estén regulados por estos lineamientos Eva muchísimas gracias por la respuesta y bueno ya no tenemos más preguntas creo que ya ya lo que nos enviaron aquí por el chat ha sido resuelto así que muchísimas gracias a ti por compartirnos toda la información durante esta mañana igual a Sandra a la subdirectora Erika a Marco y a Diana que estuvieron con nosotros gracias por haber estado con nuestro público que estuvieron cerca de 150 personas en esta socialización ya muchos nos dicen estarán atentos a lo que será la segunda jornada entonces oportunamente les estaremos indicando por nuestra página y por las redes sociales cuándo será ese momento para que puedan acompañarnos por supuesto entonces sin más muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotras no sé si tengan algo más por decir Sandra nada más por decir por último solo indicarles que bueno si tienen alguna duda pregunta o solicitud bueno el archivo general de la nación estará de puertas abiertas para ustedes para apoyarlos en sus preguntas acerca de este tema de anonimización muchísimas gracias Sandra así es claro que sí Eva muchas gracias a todos por acompañarnos y pues nada los invitamos a que consulten la guía en la página del archivo en las publicaciones del archivo general muchísimas gracias y así recuerden entonces el enlace se los compartiré una vez más a través del chat de este evento para que vayan y consulten la guía y hagan uso de ella la asistencia es súper clave para que puedan recibir el material como siempre después de cada jornada se los estaremos compartiendo y la grabación de la guía que queda disponible para que ustedes puedan compartirla repasarla nuevamente para resolver incluso las inquietudes que tengan después de esto muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto y que tengan buen día